Nadie sabe la realidad de la ciudad y nosotros te lo vamos a decir No puedes dar pedo y te pierdo a mi ciudad No te equivoques, que tú no sabes la realidad Dicen muchas sentidos de mi ciudad que no entiendan cuenta de su capacidad De la gente honesta que vivimos en ella, hombres talentosos y mujeres bellas Gente que quieren, gente que van, hacen cosas malas y San Pedro se lo bajarán Salen de las luces, salen de las radios y siempre nos tocan el papel de malo ¿Por qué será? ¿Por qué será? El nombre de mi ciudad lo quieren suciar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por algo nos dicen capitán de la cordialidad Soy de San Pedro y te pierdo a mi ciudad No te equivoques, que tú no sabes la realidad Soy de San Pedro y te pierdo a mi ciudad No te equivoques, que tú no sabes la realidad Han pasado tantas cosas en este país Después de la dictadura algunos se sienten felices Otros prefieren volver a los tiempos de antes Porque crece el FP, la miseria y los maleantes Pero eso no les da derecho a hablar de mi ciudad Lo que dicen son mentiras, son calumnias de verdad Para todo el país lo peor pasa aquí Pero les vamos a demostrar que eso no es así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!